Basta, hagamos la corta, tengo poco tiempo. Soy el 0%, personaje de moda. ¡Wetton, wetton! Bañame el perro. 0% azúcar, 0% colesterol, comercial de champú, de jugo. Y ahora, Opel Corsa, 0% interés. Aquí los creativos de marketing, brillantes. Hola a todos, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? A grabar, a grabar, a grabar, a grabar. ¡Acción! Opel está de aniversario y para celebrarlo durante el mes de abril, todos sus modelos Corsa tendrán un 0% de interés. Te esperamos en tu concesionario Opel más cercano. Opel, V11 Autos. 0, a la izquierda. Más respeto, wetton.